Bueno, estamos con Benjamín Sánchez, el enano, este volador de Chile. Bueno, me acuerdo cuando estuve los primeros días que me fui a ver las carreras de Chile y te encontré a vos y la verdad que pilotazo, nene. Contale a la gente para que sepa cuántos campeonatos te ganaste este año, 2009. Este año me gané dos campeonatos, la metropolitana y la metropolitana. Metropolitana y nacional. Un gran campeón. Bueno, ¿cómo lo vivís esto a tu corta edad de ser campeón, de tener dos campeonatos nacionales, a nivel nacional en Chile? Qué bueno, entrenar harto, correr, hacer siempre mi carrera y eso es lo que hago. Bueno, éxito para los que te viven y bueno, ojalá que sigas así, que sigas brindando espectáculo, pilotazo. Dos campeonatos de Chile. Un fenómeno, Benjamin Sánchez para ustedes, para motosilropostos.com ¡Gracias!